Muy buenos días, ADM, el equipo, amigos del gobierno, compañeros de tareas. Buenos días a todos, muchas gracias. Ya adelantó Abuchalja el valor tremendo del turismo en nuestro país y yo no voy a hacer referencia a eso, pero tengo que decir que Maldonado es uno de los motores turísticos de este país y cada día está siendo lo más importante. Y nos tocó a nosotros administrar este departamento ya en 3 periodos. Así que tenemos bastante cercanía con el turismo y bastante relación con quienes son los operadores verdaderos del turismo que son los privados, ¿no es cierto? 100 kilómetros de costa, 110 kilómetros al norte, el pueblito más lejano, los Talas y Aiguá, 5.000 kilómetros cuadrados. Nosotros trabajamos en Maldonado en clave de integración regional, con Rocha, con La Valleja, entendemos que tenemos un destino común. Está claro, algo ha pasado importante en este periodo para quienes estamos en el turismo, en Maldonado, un gran despliegue de obra pública del gobierno nacional a quien tenemos que agradecer y que nos permite pensar en un desarrollo mucho más amplio del turismo en nuestros departamentos, Ruta 9, Ruta 8, el Puente del Cebollatí, que también nos permite un turismo sobre el norte del departamento, Ruta 12, Ruta 60, viaductos, una gran inversión pública de respaldo que tenemos que valorar y agradecer porque muchos años estuvimos esperando aportes en ese sentido para desarrollar nuestro departamento. Nosotros, a su vez, también nos hacemos cargo de 4.000 kilómetros de caminaría rural, que está en excelentes condiciones, se puede andar a 60, 50, 60 o 70 en todo el departamento. Y muchas obras de infraestructura que tenemos que acompañar para el desarrollo del turismo. Hace pocos años era sol y playa, hoy la puesta de Maldonado y venimos trabajando, en ese sentido, es todo el año. Hemos crecido casi al doble en los últimos 20 años, tenemos, no sé qué va a decir el censo, pero vamos a tener algo más de 200.000 personas viviendo de forma permanente y 450.000, 500.000 visitantes asiduos durante el resto del año. Y todo eso ha sido un desarrollo en conjunción con el sector privado. Nosotros estamos coordinando prácticamente toda la política de turismo con el sector privado. Y eso creo que ha sido bien importante en estos años. Yo quería hacer este comentario porque los primeros datos que iba a ser, nosotros redujimos en los últimos años la gente, funcionarios de la Intendencia, trabajando en el área de turismo. Uno de 30 y alguno a 15, de los cuales 7 son profesionales. Y nos conectamos con todo el sector privado, con Liga de Fomento, con Asociación de Fomento de Turismo, con todas las organizaciones que tienen que ver con el turismo y hemos trabajado en conjunto. Y creo que ese es un camino que lo hemos tomado para no dejarlo y nos ha ido muy bien en esa línea de trabajo. Porque quienes están en el sector privado son quienes efectivamente arriesgan, invierten, arriesgan y son quienes tienen derecho a participar en la toma de decisiones. El equipo es un equipo muy entregado, muy dedicado. Es una pequeña inversión para la Intendencia, son 600.000 dólares de costo de personal, más 80.000 dólares entre publicaciones y apoyos en temas logísticos. Pero lo más importante es que hemos coordinado y tenemos convenios de información turística con la Liga de Fomento de Punta del Este, 100.000 dólares, con la ProTour, 70.000 dólares en los centros de información turística y información con centros de hoteles también, información al día en varios idiomas y bien adecuada. Nosotros, otra cosa importante que tomamos como medida en estos años ha sido hablar de exoneraciones tributarias en el sector hotelero para ayudar. Ayudar, exoneraciones que por año son 1.200.000 dólares entre exoneraciones y contrapartidas y que eso vuelve enseguida con el avance del sector hotelero. En pandemia nosotros reasignamos 2.200.000 dólares entre hotelería, hotelería, transporte locales gastronómicos, tasas gastronómicas, transportes turísticos, fiestas y eventos y descuentos en la contribución inmobiliaria para aquellos que no podían cruzar la frontera. Invertimos ahí para defender el sector turístico que es básico. Para nosotros 2.200.000 dólares en la pandemia. Generamos un sistema de contrapartida que esto ha sido bien importante para eventos y para difusión con prensa internacional en todo el departamento. Nosotros apoyamos eventos fuera de temporada y delegaciones de prensa todo el año. Y ahí utilizamos contrapartidas de hoteles para difundir el destino. Bueno, en temporada hubo 16 medios internacionales invitados por la Intendencia, alojamiento, comida, servicios de filmación y señal internacional para respaldar el desarrollo de la temporada turística y difundir el departamento. Hay 4 cámaras que están enfocando lugares íconos del departamento, Isla Gorriti, Los Dedos, Casa Pueblo. Y que están a disposición de los medios internacionales para recogerla diariamente en sus noticieros y en su programación diaria. Eso nos ha dado un muy buen resultado. Y para diversificar, que es el objetivo del gobierno, y llegar a apostar a un turismo de todo el año, un gran esfuerzo en el apoyo del turismo de reuniones, sedes de congresos y un trabajo conjunto con la UDOCA en forma permanente. En turismo de bodas, otra punta que le encontramos a partir de una decisión del gobierno que hoy permite hacer casamientos en nuestros departamentos, entre enero del 22 y agosto del 23, casi 600 casamientos, 80 de extranjeros. Y ahora vamos a pedirle al gobierno que también nos facilite una ley que permite casamiento de extranjeros con extranjeros, que eso también puede potenciar un sector turístico bien importante, porque ahí hay mucho trabajo en catering, peluquería, mozos, fotografía, etc. Un equipo de la Intendencia está trabajando para desarrollar y apoyar el turismo LGBT, que es un sector importante del turismo internacional. Y hemos apoyado congresos, hemos apoyado comunicación, hemos apoyado hasta el otro día, concretando una sede para que la Cámara de Comercio LGBT de Uruguay haga una sede para toda América en Maldonado, y hay expectativas de mucha compañía de toda América, y nosotros me parece que eso lo teníamos que consolidar. Por eso le dimos en comodato un previo. También en turismo social, lo hacemos permanentemente. Como destino gastronómico se ha trabajado muchísimo. Hace unos años, había tres o cuatro chefs en el departamento, hoy hay más de 100 distribuidos en toda la costa. Y eso se nota como destino. Y en Maldonado tenemos una escuela de la UTU, de gastronomía, y los chicos que se forman en la escuela de la UTU salen a trabajar en pasantías con todo el sector privado. Hay proyectos gastronómicos interesantes, puntuales, del departamento, que estamos respaldando y trabajando con ellos. El Cordero Esteño, que es un cordero donde involucramos a todas las cooperativas del departamento, al productor del Aiguá, de Rocha, digo, de las sierras de Rocha, de pan de azúcar. Hay otro proyecto de desarrollo también vinculado a la gastronomía, que es Aiguá, un gusto, que tiene que ver con el desarrollo de todo lo que es vinculado al jabalí. Eso atrae mucha gente y está generando una corriente de turismo interno bien interesante. Acuerdo con la Corporación Gastronómica por un pacto oceánico, que es una construcción de un plano de sabores, que toda la Confederación Gastronómica de Maldonado lo está llevando adelante con gran éxito. Estamos trabajando en un proyecto importante para Maldonado, y lo estamos haciendo con gran éxito, que es el turismo accesible. Ahí hay hoy acceso a tres playas con técnicos que respaldan, con técnicos que acompañan. Hay más o menos 250 personas por día trabajando, disfrutando de esas playas. Turismo cultural, de todo. Estamos invirtiendo en el área patrimonial, en el área cultural, para generar un turismo cultural que es cada año más intenso, y que tenemos que respaldar en los congresos todas las presentaciones. Es impresionante la gente que se mueve en el turismo cultural. Yo tendría muchas cosas para decir, pero me piden que me apuren. Turismo de cruceros, otra cosa. Este año van a ser 60. Los extrañamos cuando no estuvieron en la pandemia. Y estamos, algo bien interesante, que estamos desestacionalizando la temporada con fiestas y eventos en todo el departamento. Hay un programa que se llama Una Fiesta por Pueblo, y que se invierte con fiestas en todos los pueblos del departamento, y se invierte alrededor de un millón y medio de dólares por año. Eventos, Tierra de Encuentro, entonces ahí tenemos shows donde han participado miles de personas. Han participado, tenemos apoyos a festivales de todo tipo, festival de cine, regatas, la San Fernando, la San Antonio, Rally del Atlántico, fútbol, campeonatos deportivos de todo tipo. En todos los eventos hemos invertido, apoyando a todos quienes organizan los eventos, en el año, 2 millones de dólares. Eso es plata que se distribuye en el departamento. Turismo ecológico ambiental, estamos invirtiendo en 3 lanchas eléctricas, 3 lanchas eléctricas para Arroyo Solís, La Capuela, Laguna del Sauce y Arroyo Maldonado para avistamiento de aves, donde se hicieron cursos de capacitación y cursos de observación, también con participaciones de más de 200 personas entre los distintos municipios. En el equipo de turismo hay un técnico dedicado a cada municipio para poder respaldar los proyectos de los municipios. En un programa de descentralización. Y algo bien importante que hicimos en turismo, la inversión en seguridad. Nosotros invertimos en el proyecto de cámaras, pero por año ese proyecto de cámaras también nos cuesta 1.100.000 dólares, porque los visualizadores los paga la Intendencia. La inversión fue de 25 millones y algo más. Y hoy completamos 1.500 cámaras en todo el departamento. No entra un auto robado en el departamento sin que sea detectado. Y eso es garantía para quienes vienen a hacer turismo. Y fue, creo que el primer reclamo hace 7 años del sector privado para que nosotros encaráramos. No nos correspondía y encaramos igual. Seguridad en el mar. ¿Cuánto invertimos en la seguridad en el mar? Tenemos que pagar más de 300 bardavidas. 4 millones y medio de dólares por año. Con equipo bien profesionalizado e integrado. Además de colaboración con el Ministerio del Interior en el verano azul. de medio millón de dólares por año para horas extras de la jefatura, bomberos, policía y prefectura. En total, las inversiones anuales que estamos haciendo en eventos, colaboraciones, turismo, seguridad, etcétera, superan los 11.600.000 dólares por año. Volcado al turismo en el departamento. Algo que es bien importante porque estamos rescatando resultados de eso. Cada día más. Cada día más. Porque eso también se refleja después en la inversión. Y hemos hecho mucha inversión en infraestructura. Parques públicos. El Jagüel, el Mancebo, el Indígena, la Reserva. Y ahora estamos licitando la cascada para Piriápolis. Sendas peatonales, bicisendas, algo que le gusta el turismo de hoy día. Por todo el departamento. Resolución del tema del asentamiento, ustedes lo vieron. Hemos hecho una gran inversión en la costa. Quitando paradores que no tenían resultado. Demoliendo ocupaciones. Recuperando médanos. Estamos en toda la franja costera. Y tenemos este año para seguir en Piriápolis varias demoliciones. En Playa Hermosa y en Punta Colorado. Y hemos hecho una gran inversión en seguridad vial. Con rotondas. Para proteger al turista y al vecino. Y también ahora con un sistema de cámaras que ya dio resultado en disminución de la velocidad. Pero además no son sólo cámaras que controlan velocidad. Si no hay cámaras, les avisamos. Les decimos gracias si vienen a la velocidad correcta. Y les ponemos un rojo si están pasados de rosca. Hemos hecho un gran avance en ese sentido. Protegiendo a la gente. Casi que no hemos tenido en la ciudad accidentes. Ahí hubo un cambio drástico con menos siniestros, menos lastimados, menos mortalidad. Ya en los primeros seis meses ya notamos la diferencia. Un dato más. Colaboramos con el sector privado en un proyecto público-privado donde estamos trayendo. Ya llegó al puerto de Montevideo un carro de bomberos para edificios de más de 100 metros de altura. Y bueno, todo eso son acciones que estamos haciendo en la Intendencia en forma coordinada con el sector privado, con una dirección de turismo muy dinámica y muy abierta. Y esto ha generado, y por último, y no sigo más porque ya me hicieron por segunda vez una seña. Por último, esto ha generado en el departamento un gran crecimiento de la inversión. Un desarrollo imponente de la inversión, ayudada por desgrabaciones impositivas, que si no, no hubiera podido ser de esa manera. En los últimos cinco años, tres millones y medio, hoy los pasamos, pero estos son datos hasta el 22, de metros cuadrados aprobados de construcción de calidad. Una inversión privada de más de 6 mil millones de dólares, que hay que cuidarla después, hay que defenderla. Pero un dato bien importante, más del 70% de esa inversión ya tiene final de obra, que sí que se ha concretado. Hay 2.700.000 metros cuadrados con final de obra y que empiezan recién en el próximo gobierno a pagar impuestos. Por ahora están exonerados. Y eso es lo que nos ha permitido tener un departamento que está creciendo y que nosotros lo llamamos como idea de trabajo, seguir construyendo futuro. Muchas gracias. Señor Intendente de Rocha, señor Intendente de Maldonado, señor Ministro de Turismo, señor Presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing, doctor Aguchalja, señores Ministros, Secretario de Presidencia, bueno, y autoridades presentes y público presente. Después de escuchar las cifras de Antía, estoy un poco achicado, pero trataremos de superar esto. Como decía Enrique, Colonia no es un departamento de turismo de verano, de temporada. Colonia es un departamento de turismo de 12 meses. Si nosotros tenemos varias temporadas, y el verano es una de ellas, sin perjuicio de que tenemos 180 kilómetros de costa sobre el río Uruguay y sobre el río de la Plata, con muy buenas arenas, costas además de baja profundidad, donde hay muchísimos balnearios, tenemos otras vertientes que tenemos que explotar. Y bueno, venimos saliendo, como es natural y obvio, de una etapa de años muy difíciles. Pandemia primero, cierre de puertos, el puerto de Colonia es el puerto de pasajeros más importante del Uruguay. Y estuvo cerrado más de un año. Colonia dependía básicamente del turismo argentino, que viajaba a través del río e ingresaba por el puerto de Colonia y por el puerto de Carmelo. Eso se cortó. Sufrimos un impacto realmente muy negativo. Y ahí debimos tomar otros caminos, recurrir sobre todo al turismo interno. Y hicimos una serie de acciones para fomentar y estimular y hacernos conocer en todo el país, porque muchos uruguayos conocen Colonia por su puerto cuando viajan a Buenos Aires. Pero acudimos a eso y triplicamos el turismo interno, lo hemos triplicado. Hoy el turismo más importante que tenemos es el turismo interno. Y segundo, y con empate técnico, argentinos y brasileños. La cantidad de brasileños que viene a Colonia se ha duplicado. Y para eso hemos hecho un gran esfuerzo en interacción permanente con los operadores privados, la Asociación Turística de Colonia que tiene 611 socios, que nuclea todas las agrupaciones vinculadas con el turismo, la Cámara Uruguaya de Turismo y el Ministerio de Turismo. Hicimos una sociedad inteligente para tratar de explotar al máximo los encantos y hacerlos conocer a todo el mundo. Y así, bueno, publicidad, televisión, presencia en ferias internacionales, Puerto Alegre, San Pablo, México, Buenos Aires, para mostrar qué somos, qué tenemos y qué ofrecemos. Y hemos obtenido, la verdad, muy buenos resultados. No estamos todavía a la altura de lo que éramos en los años más brillantes del turismo en el Uruguay, pero hemos paliado, porque algunos hoteles han cerrado, pero hemos sobrevivido. Y hoy estamos creciendo, y estamos creciendo muy bien y estamos muy contentos con los resultados. Así que, bueno, yo agradezco a todos los que han actuado con nosotros en esto, porque han sido aliados fundamentales en este tema. Entonces, tenemos, como también lo dijo Maldonado, distintas vertientes del turismo, distintos productos turísticos. Uno de los más importantes que tiene Colonia es el turismo patrimonial. Colonia del Sacramento fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en el año 95. Cuando fue mi primer año de gobierno con la presidencia del doctor Sanguinetti, se declaró por la UNESCO a Colonia Patrimonio Cultural de la Humanidad. Yo siempre digo que hay un antes y un después de esa declaratoria, porque esa Colonia del 95 tenía pocos establecimientos gastronómicos de calidad, pocos hoteles de jerarquía, y hoy ha cambiado radicalmente. Hoy tenemos casi 100 hoteles en el departamento de Colonia, la mayoría de los cuales están en la Colonia del Sacramento. Y tenemos 120 restaurantes en el departamento de Colonia, con una oferta gastronómica muy buena, y eso pesa a la hora de definir una elección de un destino. Ahora le hemos agregado a ese barrio histórico, que es un lugar de paseo formidable, le hemos agregado la remodelación de la Plaza de Toros del Real de San Carlos, que también es un monumento histórico más contemporáneo, desde 1910, pero que tiene un encanto muy particular. Y que bueno, en lo que va del año pasado y este año, hemos recibido más de 150.000 visitantes. Más de 150.000 visitantes. Y hemos hecho eventos, sobre todo musicales y culturales, de gran jerarquía. Festejamos el 24, la noche de la nostalgia, con Pablo Lecuerde presente. Tuvimos mil personas allí, una fiesta sensacional. Y ahora hemos tercerizado la gestión, y vamos a tener espectáculos de jerarquía, Jaime Ross, la Vela Puerca, el Avedizo. Es decir, que realmente van a gustar y gustar mucho. No, no. De cualquier modo, yo creo que ahí tenemos mucho camino para recorrer. Hemos comenzado también con el enoturismo, hace ya 3 o 4 años, sobre todo en la zona del oeste del departamento. Una ruta del vino, hay 13 bodegas asociadas, que tienen oferta, bueno, de degustación de vinos, de alta calidad, y además hoteles boutiques, donde se alojan turistas, muy en especial brasileños, que gustan mucho del enoturismo. Del enoturismo. Y tenemos además un turismo productivo. Colonia tiene una diversidad económica muy grande. Tiene 14 centros poblados. Tiene, bueno, una identidad cada uno de ellos por consecuencia de los migrantes que llegaron a mediados del siglo XIX. Y entonces cada uno de los pueblos tiene su particularidad y su orgullo por la identidad propia que tienen. Y por eso tenemos, en el departamento de Colonia, tenemos más de 100 fiestas populares en esas localidades, todas esas localidades. Más de 100 tenemos. Con presencia multitudinaria de gente. Miles de personas que festejan, sienten expresar su orgullo por su origen. Y bueno, en mi ciudad natal, que es la colonia suiza, Nueva Alvesia, hay 4 fiestas, 4 domingos seguidos, festejando el nacimiento de la fundación de la Confederación Suiza. Se festeja más esto y la fiesta del chocolate, donde acuden miles de personas de todo el país y algunos de otros países vecinos. La fiesta de la cerveza, que es la típica de una sola ciudad. Y después en todas las otras ciudades hay fiestas realmente extraordinariamente participativas, donde nadie queda ausente de eso. Y eso realmente a nosotros nos hace sentir, como gobernantes, nos hace sentir el orgullo de haber nacido en un departamento como Colonia que tiene esa diversidad de origen y la diversidad productiva. Porque Colonia además es un departamento que tiene prácticamente de todo. Y es el mayor exportador del Uruguay, el departamento de Colonia. Más que Montevideo exporta. Así que nosotros, vaya si sentimos orgullo de eso y reivindicamos eso tan especial que han forjado nuestros antepasados. Y vamos a seguir naturalmente trabajando en eso. Tenemos turismo náutico. Tenemos 7 puertos deportivos en Colonia y tenemos turismo náutico todo el año. Se fue interrumpido por la pandemia, pero ahora se está restableciendo. Y ahí viajan, hay miles de personas que cruzan el río La Plata para llegar a esos 7 puertos deportivos que son también de muy buena calidad. Tenemos, vamos, estamos hablando con el Ministro de Turismo que seguramente tengamos turismo de cruceros de pequeño y mediano porte. Para el año que viene, el Ministerio de Turismo ha trabajado activamente en ese tema. Y si podemos incorporar esta nueva modalidad, me parece que va a ser muy bueno para todos nosotros. Entonces, tenemos además algo que es fundamental, que hemos tratado de hacer profesionalizar todas aquellas personas que trabajan en los servicios turísticos. Fíjese que tenemos, del total de empleos del Departamento de Colonia, 9.7% son de servicios vinculados al turismo. Solo nos supera Maldonado que tiene 12.9%. Pero de cualquier modo, casi un 10% de personas con empleo son vinculadas al turismo. Y nosotros nos hemos ocupado y preocupado de que esos servicios que se prestan sean muy profesionales y que sean de óptima calidad. Y por eso tenemos una escuela de hotelería y gastronomía que se encarga de enseñar todas las artes gastronómicas, todo lo que significa la atención y cortesía con el turismo, la educación, el conocimiento. Tenemos una asociación de guías de más de 60 personas, que son los que se ocupan de contarles a los visitantes qué somos, qué se puede hacer, cuáles son los mejores destinos. Y entonces ahí tenemos además algo que es muy propio de Colonia. Tenemos 15 escuelas del hogar, donde se enseña a cocinar, gastronomía que viene, tiene más de 100 años de antigüedad. Y además se enseñan artes culinarias, vestimenta, idiomas, cosas de complementar la educación formal que recibe la gente. Así que todo eso me parece que hace un haz de cosas, junto con todos los esfuerzos y la inversión que ha hecho el gobierno departamental en obra pública. Ahora vamos a comenzar también las tareas de remodelación del frontón de pelota vasca, que es la cancha de pelota más grande de América del Sur, donde se jugó un mundial de pelota vasca, lo vamos a remodelar y lo vamos a ir también a convertir en un centro deportivo, de espectáculos, es decir, un nuevo aporte que agrega un nuevo atractivo a la histórica Colonia del Sacramento. Así que bueno, someramente es un poco lo que yo quería expresar y decirles que vamos a seguir trabajando porque consideramos que este sector es un sector esencial para la vida de todos, para el trabajo, para generar trabajo, para generar progreso y generar verdadera prosperidad. Así que encantado de estar hoy aquí, poderles contar, aunque sea brevemente, someramente, lo que es nuestra realidad turística. Y los invito, muy cortito, a ver un videíto ahora de lo que va a ser nuestra primavera, nuestra Florida primavera. Bueno, los esperamos, los esperamos para disfrutar de estas cosas tan lindas. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación procedemos a lo que es el cuerpo de nuestra exposición. Acá pueden haber extranjeros, pero obviamente que sustancialmente con ciudadanos que conocen el departamento de Rocha, que lo han visitado básicamente en su mundo costero. Entonces, Rocha tiene un romance con la naturaleza. Es una suerte de gigante dormido que comienza a desperezarse. Y para ese gigante dormido que comienza a desperezarse, el núcleo central de una suerte de destino manifiesto es el turismo. Ese turismo que, como lo decía Abuchalia, sostiene economías en países del primer mundo, que tienen una diversidad de actividades impresionantes, pero que el turismo es un pilar central. Rocha tiene esa magnífica posibilidad, lo mismo que nuestro país. Para ello, estamos preparándonos para ese futuro. Rocha, durante décadas, sin distinción de colectividades políticas que estuvieron en su gobierno, mantuvimos como comunidad una visión interna hacia nosotros errónea, equivocada. No nos poníamos a mirar el mar. Era simplemente sol y playa y poco más. Y cuando se hacían políticas públicas, estas se enfocaban, obviamente, con un criterio electoral, buscando los grandes centros urbanos del departamento y no focalizando la costa, donde en todo caso allí había localidades de pequeño tamaño y había más contribuyentes que ciudadanos, que votantes. Nosotros hemos querido cambiar esa visión. El año pasado terminamos con una inversión costera de más de 5 millones de dólares. Generamos de extremo a extremo un conjunto de obras e infraestructuras importantes. La Barra del Chuy ya no es lo mismo que era hace dos años atrás. 14 kilómetros asfaltados, caminos de acceso, avenidas principales adoquinado de su calle central y eso significó un revivir de su comercio. Aguas Dulces, un baneario muy típico, muy histórico, muy folclórico. Por primera vez en su historia vio calles asfaltadas, más de 2 kilómetros de asfalto. La Paloma, con una infraestructura muy importante, turística, que había visto también un lento decaer, hicimos más de 8 kilómetros de asfalto en el interior de la localidad y este año vamos por más. Este año le sumamos 5 kilómetros y medio de asfalto a Punta del Diablo, en lo que queremos que sea una dinámica de inversión muy fuerte. Si los números nos acompañan de acuerdo a todos los proyectos que tenemos en marcha, Rocha habrá dado un salto de inversión cuando lo recibimos de un 9% de su presupuesto a más de un 30 en 3 años. Este año, Rocha, con un fideicomiso aprobado que se va a pagar dentro del propio periodo de gobierno y con un año antes de su vencimiento, y luego de 3 años históricos de utilidades sucesivas de superávit en la gestión departamental, invertiremos 23 millones de dólares en obras dentro del departamento, obviamente no solo en el sector costero, en lo que significa en solo este año la misma inversión del quinquenio de gobierno previo. Esta es la apuesta que nosotros estamos haciendo para apuntalar el sector turístico. Obviamente que esto es articulación público-privada, pero desde el Estado tenemos que poner condiciones de base para poder invitar al sector turístico y a la gente a invertir y a la gente a pasear en nuestra tierra. Esta labor muy fuerte de infraestructura está acompañada también por un lado muy fuerte del gobierno nacional. Rocha está recibiendo en este momento la inversión histórica más grande de toda su historia. 389 millones de dólares en su territorio. Nunca ha visto en la historia. Y allí está quizá lo más conocido que puedan haber visto que es el puente Cebollatich Arqueada, pero están intervenidas todas las rutas del departamento. Está en avanzada fase de construcción la doble vía que va a permitir que prácticamente salgamos de Colonia y lleguemos a la ciudad de Rocha y esperemos que en tiempos venideros hasta el propio Chuí en doble vía. Un cambio sustancial y revolucionario, obviamente para el mercado del turismo y para la gente que trabaja en ese mundo. En esta gestión también hemos apuntado a la diversificación turística. En Rocha se padece lo mismo que puede pasar en otros países con clima similar al nuestro, que es el tiempo acotado de la temporada turística cuando solamente ofrece sol y playa. Hemos comenzado un proceso muy fuerte de desestacionalización. Se han generado diversas festividades a lo largo del año en todas las localidades de manera tal que existan festivales. Ahora, este fin de semana, es el Festival del Palmar durante viernes, sábado y domingo en la ciudad de Castillos, por ejemplo. Y eso genera movilidad económica, genera turismo interno y genera esa posibilidad, obviamente, de mejorar la calidad de servicio y la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Esa mirada diferente también la estamos enfocando conjuntamente con Maldonado, trabajando en el eje de la Ruta 109, que es un paisaje maravilloso, que une a Iguaco en la ciudad de Rocha y que une dos ciudades históricas y que esperemos que las fuerzas nos den para poder llegar a ese sueño del asfalto común de una ruta que hoy no es asfaltada, que es de competencia de los gobiernos departamentales. Estamos trabajando junto con el Intendente Antía para ver si podemos lograr esa meta antes de que termine este periodo. Pero también Rocha se está mirando a sí mismo. Quizá muchos de ustedes nunca se han dedicado a mirar a Rocha de su arquitectura y de su historia. Y me permito acá hacer de alguna forma un pequeño grado de chauvinismo. Si Colonia del Sacramento tiene esa maravilla que tiene su ciudad histórica de 1680, fundada por Manuel de Lobo, que es una joya y fue declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por lo UNESCO, cuando circulamos dentro de Rocha en un marco arquitectónico, Rocha es hermosísima, porque quizá producto de un rezago de una época quedó congelada en su arquitectura entre 1880 y 1920 y produce un impacto visual y estético que este año que estamos festejando los 230 años de la ciudad de Rocha, estamos abriendo un nuevo museo histórico de la ciudad porque compramos una de las últimas casas fundacionales de 1793 y dentro de breves días va a desembocar la Facultad de Arquitectura, va a desembarcar en la ciudad de Rocha con más de 100 estudiantes, hacer un estudio arquitectónico casa por casa para armar una ficha, para armar todo un estudio patrimonial de Rocha para que también sea parte de un circuito turístico que creemos que es de mucho valor aparte de lo identitario. Tenemos, obviamente, no sólo eso, estamos trabajando con UNESCO para declarar Patrimonio Histórico de la Humanidad a la Fortaleza de Santa Teresa y al Fuerte de San Miguel y sabemos, como lo sabe muy bien Carlos y lo decía hoy en su alocución, lo que pesan esos sellos cuando se logra. No son procesos sencillos, llevan muchos años, pero alguien un día tiene que comenzarlos. Quizá no lo veamos terminado nosotros, pero sí cumplimos con el deber y obligación de comenzar ese proceso que sin duda va a ser algo que va a ser para el regocijo colectivo de todo el Uruguay como orgullo de tener otro lugar de patrimonio a nivel de UNESCO y obviamente también un producto turístico adicional porque la belleza de las fortalezas que aparte son las únicas incólumes dentro de América Hispana que existen, es algo que no nos hemos dado cuenta aún para su análisis y para desarrollarlo como producto turístico. La desestacionalización la estamos logrando, ya venimos de buenas experiencias que es ofrecer paquetes de primavera y de otoño. Ya en estos días va a salir el nuevo paquete de primavera que se va a extender hasta mediados de diciembre con tres tipos de promociones diferentes para 45 hoteles diferentes y otra cantidad de lugares gastronómicos con paseos proporcionados en forma gratuita por el gobierno departamental para diversificar la oferta que lo hicimos ya y ha sido un éxito y este año se adivinieron más comercios en lo que también es una invitación en distintos rangos de precios de sumamente económicos pensados en el sector de los jubilados que también ya hoy día con el turismo un derecho humano ellos tienen derecho a vacacionar hasta otras ofertas de nivel económico más elevado. Pero también nos gusta a veces ser un poco provocativos en la forma de pensar y de tratar de elaborar nuevas formas de cómo podemos canalizar el turismo. Y acá tengo un librito muy lindo 250 páginas Informe final Análisis de potencialidad de desarrollo de hidrovía de pasajeros Uruguay-Brasil realizado por la Cepal en UNESCO. Esto es un proyecto que nosotros queremos que nos acompañe el Ministerio de Turismo que nos acompañe operadores privados porque creemos que en este marco donde Uruguay ha comenzado un relanzamiento del proyecto de la hidrovía a nivel comercial con Brasil se han firmado los acuerdos correspondientes hay un dragado muy próximo en el tiempo del Sangradouro que es el que une Laguna de los Patos con Laguna Berín y por lo tanto se va a viabilizar el transporte fluvial o la Custre en este caso desde Porto Alegre hasta nuestro territorio podamos pensar en formas de interconexión de pasajeros de la misma forma que lo hacemos Montevideo-Buenos Aires o Colonia-Buenos Aires ofreciendo un nuevo producto. Lo bueno de este estudio es que además en un análisis obviamente multimodal da la factibilidad del proyecto y esto es lo más importante de todo. Como yo digo Rocha es un departamento en obra de alguna manera si tuviéramos que poner pondríamos el cartelito amarillo con el hombrecito con la pala trabajando y ese es el espíritu que tenemos y que queremos transmitirles a ustedes invitarlos contagiarlos como operadores comerciales como operadores turísticos como empresarios a empezar a mirar a este departamento que se despierta y que viene ya en un proceso sin excluir ningún otro previo ni ser antagonista con ningún otro departamento teniendo un corrimiento turístico progresivo y paulatino que ya lo vivimos entre la laguna de Garzón donde se hizo el hermoso puente de Rafael Vignoli el puente circular que todos conocen con la laguna de Rocha que es el borde exterior del balneario La Paloma donde ya se han afincado un conjunto muy importante de grandes inversores argentinos que han venido a ser la primera parte de este proceso que es el esparcimiento el solaz y que ahora queremos invitarlos a que además conjuntamente con ustedes sean los motores del desarrollo este que queremos Rocha lo poníamos en el video es tierra de oportunidades tenemos el lanzamiento y ahora lo va a comentar más extenso sin duda en un marco más amplio de otros proyectos que maneja el Ministerio de Turismo de algo que para Rocha es muy importante que es el hotel de lujo de categoría internacional en el bañero La Paloma en un proyecto de 28 hectáreas donde allí el 24 de octubre estaremos abriendo las ofertas que se presenten y obviamente va a ser un momento bisagra si logramos confirmar este proceso para seguir a paso firme en esto que queremos que sea el departamento del futuro y que va a mejorar sustancialmente la calidad de servicios turísticos a brindar a todos los turistas que vengan a nuestro departamento por lo tanto siempre hay que romper el hielo en estas cosas como digo yo y hay que ser pionero y el que pega primero en la inversión pega dos veces entonces la gran invitación que les hacemos de Rocha a este departamento en obras que queremos ir cambiando como un barco que va lentamente girando es invitarlos a ustedes a arrimarse no solo como turistas sino también como inversores Rocha es una tierra también y un lugar para crecer entre todos gracias gracias